¡Tamaron! Toma 3 Ya, Martín Toma 4 Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos... ¡LOS PINCHANQUEROS! ¡Ahora por eso! ¡Tamá! Iba a decir, ahora para la transmisión Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos... ¡LOS PINCHANQUEROS! Una vez más por aquí, ahora para la reacción del superclásico del fútbol humano ¡Universitario de la diferencia de Lima! ¡En el Estadio Nacional de Lima! Bueno, nosotros, por estadísticas, estamos ahí en los clásicos superiores 17 partidos en diferencia, tenemos más clásicos ganados Esperemos que esta racha siga positiva a favor de nosotros Seguir en la punta y a darle para adelante Por si acaso hoy día tenemos invitado a mi hermano Víctor Fuentes ¡El Chino! ¡Adiós alianza! ¡Adiós alianza! ¡Ahora no paramos! ¡No paramos! ¡No paramos! Si hablamos de estadísticas, cabe resaltar que en los últimos 10 clásicos alianza ha ganado 5 La U ha ganado 4 y un solo empate Seguimos todavía arriba Así que ya saben, va a comenzar el clásico en 3, 2, 1 ¡Adiós alianza! ¡Adiós alianza! ¡Adiós alianza Live! ¡Ay, la madre! Se come hacia abajo Bien, campo, bien, bien ¡La madre, ese huevón demora, carajo! No va a la revienta, si está sacando Está sacando La mona quiere reventar, hay quien quiere salir así, conche a su madre jugando ¡Eh, falta! Este es el que no pasa todo Los clásicos se juegan así Con el cuchillo entre los dientes Claro No hay nada, no hay nada Cuidado ahí, cuidado ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, Chiquitín! Ahí, el acceso al cuerpo, lo más ¡Bien, la voz bien! ¡Bien, la voz bien! ¡Bien, la voz bien! ¡Bien, la voz bien! ¡No! ¡Puta, tu madre! ¡Bien, madre, madre! ¡Puta, madre! Le faltó precisión nada más ¡Ah, salió el lardero de la llave! ¡Mira, el defensa bicho! ¡No! ¡El lardero está salido! ¡Pasele bueno! ¡Ahora, la patea el suelo! ¡Ahora! ¡Que bien! ¡Que falla la lanza! ¡Ahora, mira! ¡Que falla la lanza! ¡Que falla la lanza! ¿Sabes qué pasa? Tienes una defensa muy joven y estos tipos de partidos hacen mucha presión para que no parezca, vamos Eso que no hay gente que sale, vamos ¿Tú dices la defensa al lanza? Sí, pero está Mides ahí Ah, sí, pero Mides es safe, ¿no? Ellos son bajos, ¿no? ¿Mides está jugando igual? No, Mides y Portales Son bajos, ¿no? El 16 solo que mide se mete Se mete, claro Por despedir El 6 se mete encima El problema también se mete Entre los centrales No ha respondido, pero... Lo que pasa es que está saliendo, está saliendo la del San Marley a la hora de descargar Ya te coro la banda, P de Troja Es lo que tiene que descargar ¡Ahora! ¡Descarga! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Descarga, Concha! ¡Ahora! ¡Concha, levanta la llave! ¡Se cae bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero es nada! ¡Fuega por qué? ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡No seas pendejo! ¡Si lo toca, weón! Estaba ahí reclamado ¡Hora! ¡Sabe, sabe! ¿Sabes lo que es? Ope, yo pensé que Carabalot no te dirá que por qué saliera, ah pero... No, te lo digo Después viéndole la repetición pero el sí mismo para todos ¡Diga! ¡Ahora! ¡Diga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí sí que hago parejo! ¡No! ¡Estamos listados! ¡Paso! ¡Paso! ¡Ya! ¡Sácala bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Marco! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Que abusivo! ¡No! ¡La madre! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Tócale! ¡Tócale! ¡No! ¡Eso no sabe! ¡Eso no tiene que decirle nada! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Carajo! ¡Lago! ¡Me callaste la boca! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Lago! ¡Bien! 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 Muy bien, muy bien, carajo, bien, bien. Vamos, no quiere que toco un abrazo. Buenas, buenas. Le damos el amalazo. Arrepente, el segundo tiempo. Vamos, carajo, vamos. Gracias, carajo. Vamos, así, 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 adelante, carajo. Vamos, tranquilo, un par más. Ahora. Tranquila, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquila, tranquilo, tranquilo. Que buena, que buena, que buena. Ahí, ahí, ahí. ¡Mete, ahí! ¡Mete, ahí! ¡Mete, ahí! ¡Claro! ¡Mulcure! 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 ¡Iba a ser un golazo! ¡Mulcure! ¡Uy, guardé un golazo! ¡Huevón de concha! ¡Huevón que bien le pega ese huevón! ¡Bien, concha! ¡Bien, bien, papá! ¡Tuvo tiempo para... Ahí, ¿no sabes? Ahí, ¿no ves? Ahí, ahí, ahí. ¡Habá por ahí! ¡Habá por ahí! ¡Mulcure! 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 ¡Ya la había adentro, huevón! ¡Bien, concha! ¡Bien, bien! ¡Iba a salir un pepón, huevón! ¡Bien, no vives a ese! ¡Bien! ¡Está solo! ¡Ya no vi! ¡Ahora! ¡Concha, topado! ¡Estaba adelantado! ¡No, si no! ¡Está adelantado, huevón! ¡Está adelantado, huevón! ¡Es una... ¡Aaah! ¡No, fue ya mal! ¡No le toca bien, no, huevón! ¡No! ¡Ya te chupí en la bola, ya! ¡Así no le ha tocado bien! ¡Ya te chupí en la bola! ¡Está con el coche! ¡No le toca bien, huevón! ¡No le toca bien, huevón! Bueno, pero es que también venía de arriba, o sea, no es tan fácil, ¿ah? ¡Claro, venía de arriba! ¡No le llega a dar reyendo! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Qué cancha de su madre! ¡No le da de bien, huevón! ¡Madre mucho el pie, huevón! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Eh, llegó tarde, huevón! ¡Sácale, sácale, sácale! ¡Se va, se va! ¡Roja, huevón! ¡No seas pendejo! ¡Oh, no seas pendejo! ¡Cómo chucha le vas a sacar roja, huevón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Si va así! ¡Si va con el tocado de ahí, huevón! ¡Pero no es para roja, no sea, huevón! ¡No, pero si va así! ¡Cosa de la reclutación! ¡A pendejo, huevón! ¡No es para roja! ¡María, puta, también, huevón! ¡Pero! ¡Mira! ¡Aquí está, sácale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero quién lleva primero! ¡El de la ley es el que lleva primero! ¡Mira, la roja! ¡No era roja! ¡No era roja, pe! ¡Mira, huevón! ¡Ni siquiera lo toca! ¡En el espacio no vas a parar tu cuerpo, pe! ¡Ni siquiera lo toca, huevón! ¡En el espacio no vas a parar tu cuerpo! ¡No ha sacado! ¡Rosa direta! ¡Ni siquiera tiene tarjeta manía! ¡Ya estás echado! ¡No vas a frenarte! ¡Venga, rojo! ¡Hora! ¡Hay que aprovechar esa! ¡Hay que aprovechar esa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Forra! ¡Ya! y ahora porque un que no entran ¡Gol! 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 ¡Gol con Chacrón! Si la tierra salió... ¡Gol! ¡Gol mierda! ¡Ah! ¿O qué tal un golazo? No pensé que iba a tener esa... ¡Gol! 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 hay chuca palo y entra los otros tres panos a chuca palo y entra lo ganamos lo ganamos ya salió concha ya salió lo ganamos lo ganamos lo ganamos ¡Uy! ¡Muchas de su madre! ¡Abre! ¡Abre todo! ¡Claro! ¡Abre! ¡Patea! 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 ¡Patea chica! ¡Ahora! ¡Puncha de su madre! 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 Ustedes que dejaron pensar ¡Puncha de su madre! ¿Faltan cinco minutos no van a mostrarles a aguantar el partido? ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Juario! ¡Uy! ¡Uy! ¡Puncha de su madre! ¡Ah, huevón! ¡Nos has sido tres poches! ¡Madre! ¡Qué cosa! ¡Nos ha ido afuera! ¡Joda, huevón! ¡No ganan la ganan! ¡Ay, huevón! ¡Para! ¡Ahora! ¡Vamos, que esa! ¡Se está bien! ¡Se está bien! ¡Se está bien! ¡Ahora, Marcos! ¡Marcos! ¡Gol! 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 ¡Mucho palo ya! ¡Mucho palo ya! ¡Bien! ¡Mucho palo ya! ¡Qué pendejo este güey! ¡Bien! 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 ¡Bien carajo! ¡Bien! En defensa, Alonso, acabó señores. ¡Acabó! ¡Ya! Alonso lo deja a Barco Cabecera. ¡Bien! 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 ¡Bien, cótem grosor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ele se les dio a la guerra a la cara! ¡Ele hacía un tabazo en la cara y se les dio a un todo, carajo! ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Escuchen sus manos! Profe, ya acabó ya. Ahí va a ser tiempo ya. Profe, acabó ya. ¿Cómo acabó ya? Seis minutos se pasaba, pasó un minuto ya. No, por el golpe. Se abrió, huevón. Bien, la diosa, carajo. Bien, bien. Bien, bien. Ya cinco palos ya. Todos por su vez, el discurso se había metido de la uva. La primera vez que hablamos con eso, para hacer un poco más. Bueno, señores, acabó el partido. Muy meritorio el triunfo de Alianza, porque estuvimos jugando más de 30 minutos con 10 hombres. Estoy muy feliz, agradecido. Se sacaron la mierda, tuvimos cuatro palos, una tenía que entrar, papá, porque ya era demasiado. Un muy buen partido. Nos empataron, pensábamos que ya estaba acabando el partido. Al último segundo, pudimos ganar el encuentro y feliz, feliz, feliz. Feliz por mi Alianza Lima. Y parece la suerte también de mi visita, creo que ha dado suerte. La cámara, mi hermano, lo voy a estar más seguido, lo voy a estar más seguido. La Alianza jugó mejor, sobre todo tuvo mejores llegadas. Y nada, la última jugada, creo que Alonso Fai, a Barco es un gran jugador, una gran contratación. Y pucha, yo dije, conversando con mis amigos, decía, tienen que marcar a Barco, porque él es el que mueve todo el equipo. Y la última jugada, él hace todo prácticamente, ¿no? Claro, Barco prácticamente es el eje de Alianza Lima. Pero nada, nada, nada que decir, felicitaciones, mi padre, nuevamente, felicitaciones, 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 hermanos. A veces se gana, a veces se pierde, ya sabes todo que es la cancha, ahí lo hacemos, hermanos. No te olvides, que nosotros somos, los PINHAQUEROS. No te olvides de suscribirte y darle like a este video. Activa la campanita para más reacciones. Seguiremos con las reacciones, el fin de semana, nos vemos gente. Chau, chau, chau.